Mis amigos de tanto tiempo, es un gusto. Claudia, vení con nosotros, vení, vení, vení. No, es que yo, ¿saben qué chicos? Los quería conocer desde siempre, la verdad que felicidades. Gracias por acompañarnos en esta mañana, qué buena música. Vamos a bailar de manera increíble en Año Nuevo, ¿no? Igual, igual quiero, ya que lo decís esto, quiero hacer una aclaración. Me parece de muy mal gusto igual a mí, que vos, mientras estábamos bailando y tocando la canción, vos hacías tus caras feas por el grupo y todo, y yo te vi la mala onda. Ellos son mis amigos de tiempo, vienen al programa, con la mejor buena onda, vienen desde muy lejos, los conozco hace tiempo, y me parece que... No, no, discúlpeme que lo diga. Ay, Fede. No, lo digo porque... No, es una broma, chicos. No es una broma, no es una broma. No, no, para nada. Y mientras vos, sí, lo tengo que decir, mientras estábamos bailando nosotros allá, y de verdad que me enojé, déjame hablar un segundo. Mientras estábamos ahí, Claudia estaba haciendo caras raras, como que no me gusta esta música, no sé, no quiero sacar conclusiones erróneas, pero me parece que si son invitados a nuestro programa, no debería pasar eso, simplemente es esto lo que quiero decir. No, 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 para nada, chicos, me encanta. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Claudia, Claudia, chicos. La verdad que, bueno, nos parece de mal gusto que nosotros estamos cumpliendo acá en el programa. Exacto. A Fede lo conocemos desde hace bastante tiempo. Sí, sí, sobre todo. Y creo que no es justo, ¿no? Hemos trabajado bastante tiempo, no sé, no es el mañanado para venir. Pero, chicos, por supuesto, no, 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 por favor, Fer. ¿Qué está pasando? No, no, no está pasando nada. O sea, Fer, por favor, no, para nada. ¿Sabes lo que voy a levantarnos temprano, Fer? De verdad, no sé si sea una broma o no sé, pero de verdad no se vale. Nosotros estamos desde temprano, levantándonos temprano para venir a hacer el programa y no se vale, de verdad. Yo sé. No, chicos, no, 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 para nada. Nosotros, queréis, no. No, a ver, a ver, un ratito, escúcheme, a ver, tengo derecho a la réplica. Te agradecemos, Fer, el espacio y, o sea, estamos en el programa al vivo. ¿Cómo se imaginan que voy a hablar yo así de los chicos? Chicos, no se vayan, por favor. Les pido mil disculpas. Si vos no hubieras querido que toquen, si vos no hubieras querido que toquen, está bien. Quédense con nosotros, nos vamos a seguir más. ¿Vamos a una pausa? Igual les digo una cosa. Mil disculpas. Atención, un segundo. Atención, un segundo, acá, acá, por favor. Venga, acá, acá, acá. ¿Cómo? Mil disculpas. Lo que pasa es que si vos vas a poner esas caras feas y venís después a decirle me encanta su música, es de mal gusto. A ver, a ver, no, un momento, un momento. Yo no puse ninguna cara fea, no hable absolutamente nada. Tengo derecho a la réplica, tengo derecho a defenderme, Fernando. Pero nadie dice que no te defiendas, Claudia. Lo que yo digo es que lo que pasa es que no puedes hacer eso en un programa de vivo. No se puede, yo sé que no se puede. Y no pongan esa musiquita como si esto fuera una novela porque no lo es a la producción de vivo. Pero es una falta de respeto. Tenían que quedarse hasta el final del programa. ¿Qué pasó aquí? Sí, esto lo discutimos. Ellos son mis amigos. Ellos son mis amigos y es por eso que lo hice acá. Mejor aquí, mejor aquí o no. ¡Muy gracias a los Inocentes! ¡Feliz Día de los Inocentes, Claudia! ¡No, tranquila! ¡Sanquí, Sanquí, 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 Sanquí. No, 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 no se ponga así. No, 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 no. Yo no sabía nada. Por favor. No sabía nada. Recopéate, vive todos los colores.